En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. En este camino cuaresmal que el Señor nos regala, entendámoslo como otra oportunidad para volver nuestra mirada hacia Él y hacia los hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y eterno, mira con pasivo nuestra debilidad y extiende sobre nosotros tu mano para que nos proteja por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Libro de Isaías Esto dice el Señor Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia Cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida Brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrazada, dará vigor a tus huesos Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas Volverás a levantar los cimientos de otros tiempos Te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos Para ser habitable el país, si detienes tus pasos el sábado Para no hacer negocios en mi día santo Me llamarás al sábado, mi delicia Y lo consagrarás en la gloria del Señor Si honras evitando viejas, dejando hacer tus negocios Y de discutir tus asuntos Entonces encontrarás tu delicia en el Señor Te conduciré sobre las alturas del país Y gozarás del patrimonio de Jacob, tu padre Ha hablado la boca del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Enséñame Señor tu camino para que siga tu verdad Enséñame Señor tu camino para que siga tu verdad Inclina tu oído Señor, escúchame Que soy pobre y desamparado Protege mi vida, que soy un fiel de lo tuyo Salva, Dios mío, a tu siervo que confía en ti Enséñame Señor tu camino para que siga tu verdad Pida de mí Señor, que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma hacia ti Señor Enséñame Señor tu camino para que siga tu verdad Porque tú Señor eres bueno y clemente Rico en misericordia con los que te invocan Señor, escucha mi oración Atiende la voz de mi súplica Enséñame Señor tu camino para que siga tu verdad Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví Sentado al mostrador de los impuestos y le dijo Sígueme Él dejándolo todo se levantó y lo siguió Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús ¿Cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió No necesitan de médicos los sanos sino los enfermos No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores a que se conviertan Palabra del Señor ¿Cómo es que comen con publicanos y pecadores? No sé si ustedes como yo están tristes porque ahora en nuestras parroquias hay un montón de grupos Que están tomando una metodología muy parecida a la de los fariseos Es muy peligroso porque hay algunos grupos de personas que se sienten como superiores a los demás Y eso es exactamente lo que hacían los fariseos Es común escuchar en nuestras parroquias y en nuestros lugares de oración Que dicen es que cuando yo estaba en el mundo y ahora soy diferente ahora que estoy en los caminos del Señor Por supuesto si esto es reconociendo la obra grande que el Señor ha hecho en nosotros Fantástico Pero si lo digo como en una pretensión de sentirme superior Ahí hay una dificultad muy tremenda que en este camino no cuaresmal Le tenemos que pedir al Señor que nos libre de esa pretensión de querer juzgar a los otros Y te voy a dar un caso muy concreto en el que nosotros hemos caído en este pecado No sé pero estoy creo que seguro que en tu parroquia o en el lugar desde donde nos ves Has escuchado personas o de pronto tú mismo o yo hemos dicho Esa persona no puede comulgar Ese tipo de personas no pueden acercarse al sacramento Y no está en nosotros el juzgar Yo no estoy diciendo que haya algunos hermanos nuestros que no estén en pecado Yo no estoy diciendo que todo mundo puede ir tranquilamente sin ningún tipo de arrepentimiento Acercarse al banquete salvífico No estoy diciendo esto Pero quizás nosotros le hemos impedido a algunas personas acercarse a la comunión Cuando Cristo se quiere sentar a la mesa con pecadores El evangelio de hoy es claro El Señor va al encuentro del pecador Va al encuentro del que lo necesita El que es el médico Va al encuentro de nuestra vida Y a sanar nuestros corazones enfermos Entonces no está en nosotros ponerle límites o barreras a la misericordia del Señor El Señor se quiere sentar a la mesa con pecadores Todos los que nos sentamos alrededor de la mesa de la Eucaristía somos pecadores Este banquete curiosamente del Señor no se lo ha regalado a los ángeles Sino que nos lo ha regalado como remedio a nosotros los pecadores Yo el más grande de ellos Que rico que tú digas Si Señor yo soy pecador Yo no tengo por qué decirle a mi hermano No usted no puede comulgar Usted no es bienvenido aquí Hemos convertido nuestra religión En la religión de la exclusión De las puertas y los brazos cerrados Cuando nosotros somos Seguidores y discípulos Del Dios de los brazos abiertos Vengo Señor a ofrecerte este pan Este vino, este fruto divino del cielo Y te ofrezco este don Para que lo bendiga Señor Quiero ofrecerte entregarte este cali sagrado de vino Esta copa divina, esta ofrenda Señor Es toda para ti Quiero suplicarte y ofrecerte Quiero entregarme Señor y renacer En ti encontrar la bendición Todo el amor que tú nos puedas regalar Oren hermanos para que trayendo al altar Los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable A Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de mis manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien el de toda su santa iglesia Recibe Señor este sacrificio de reconciliación y de alabanza Y concédenos que purificados por su eficacia Podamos ofrecerte el afecto de un corazón grato a tus ojos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno Porque quisiste que a nosotros, pecadores Nuestras privaciones voluntarias Nos libraran del orgullo Nos sirvieran de acción de gracias Y nos hicieran imitadores de tu bondad Al entregarlas para alimento de los pobres Por eso, con todos los ángeles Te glorificamos a una voz Que proclama tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad, Padre Que desde el principio del mundo obra siempre Para que el ser humano sea santo Como tú mismo eres santo Te pedimos que mires los dones de tu pueblo Y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu Para que sean el cuerpo Y la sangre De tu amado Hijo Jesucristo En quien también nosotros somos hijos tuyos Aunque en otro tiempo estábamos perdidos Y éramos incapaces de acercarnos a ti Nos amaste hasta el extremo Tu Hijo que es el único justo Se entregó a sí mismo a la muerte Aceptando ser clavado por nosotros en la cruz Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra Trazasen el signo indeleble de tu alianza El mismo quiso celebrar la pascua con sus discípulos Mientras comía con ellos tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo Por su sangre derramada en la cruz Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Cristo se entregó por nosotros Salvador del mundo Sálvanos tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección Así pues Al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo Nuestra Pascua y nuestra paz verdadera Celebramos su muerte y su resurrección de entre los muertos Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos Dios fiel y misericordioso La víctima que reconcilia la humanidad contigo Mira bondadosamente Mira bondadosamente Padre misericordioso A quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo Y concedeles por la fuerza del Espíritu Santo Que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz Formemos en Cristo un solo cuerpo En el que no haya ninguna división Guárdanos siempre en comunión de fe y amor Con nuestro Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Todos los Obispos de las jurisdicciones Desde donde ustedes nos ven Ayúdanos a esperar la venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentemos ante ti Santos entre los santos del cielo Con Santa María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles San Francisco Javier Santa Teresita del Niño Jesús El Beato Jesús Emilio Jaramillo Y con todos los santos Y con nuestros hermanos difuntos Que confiamos humildemente a tu misericordia Entonces liberados por fin de toda corrupción Y constituidos plenamente nuevas criaturas Te cantaremos gozosos la acción de gracias De tu ungido que vive eternamente Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y confianza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Libranos de todos los males Padre Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Siente como el Señor Te abraza en este momento De reconciliación y paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Felices ustedes invitados a la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Señor ayúdame A no ser egoísta Con este alimento de misericordia Así como tú entras En mi pecador Ve a tantos hermanos nuestros Que te necesitan Es la cruz de salvación Árbol que nos dio la vida Precio de la redención De la humanidad caída Cruz de Cristo vencedor Te adoramos Para donde se inmoló El Cordero Inmaculado Cristo en ti Nos redimió De la muerte Y del pecado Cruz de Cristo Oremos Alimentados con el don Que da la vida Te pedimos Señor Que el misterio Que celebramos En la vida presente Se convierta para nosotros En auxilio de eternidad Por Jesucristo Nuestro Señor Mira como en el Evangelio El Señor Llama a Leví Un pecador El Señor se sirve De nosotros pecadores Para demostrarnos Que no es con nuestras Propias fuerzas Sino con las de Él Confía en Él Y vea su servicio Y al de los hermanos El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Vayan al encuentro De los hermanos Pueden ir en paz Reina del cielo Y de la tierra Virgen de vírgenes Madre 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 de vírgenes